Música 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 Ahí viene Pide puerta y lo mando por Los Aires Música Lo mando volando mas de un metro por Los Aires Música Música Hijo de Navarriana Música 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 ¡Ahí viene! ¡Viene fuerte! ¡Sale fuerte! ¡Se llama el Hércules! ¡Ahí está la quinezada! ¡Y ahí viene la cosecha! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Se va a ir! ¡Se está desfanturiendo! ¡Se acomoda! ¡Las manos están en el aire! ¡Y vuelan por esos vientos! ¡Sí, señor! ¡Se levanta la colvadera! ¡El yuyo bien pegado! ¡El yuyo bien pegado! ¡En ese toro grande! ¡Que se llama Hércules! ¡El toro lo cara hacia adelante! ¡Y viene la segunda salida! ¡Ahí está la bajada! ¡Y vamos! ¡Cuidamos ya que lo hagan! ¡No vale! ¡Ahora sí! ¡Ay, dolor! ¡Qué buena monta! ¡Se dio un fuerte aplauso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y le ponemos iluminación y color! ¡Ahí viene la jugada! ¡Ahí está trabajando el lobo! ¡El famoso yuyo de marismo! ¡A este toro que se llama el izquierdo del reto negro! ¡Ahí está el toro bonito! ¡Jugándole de lado a lado! ¡La boca viene arriba! ¡Las dos manos en el aire! ¡Están pediéndole el disparo tras disparo! ¡El toro no se puede quitar! ¡La fila! ¡El filo del espelio! ¡Este toro! ¡Yo no sé qué esperamos! ¡Pechadio! ¡Un aplauso público! ¡Échale un fuerte aplauso! ¡Así se lo ganan los grandes! ¡Un aplauso bonito! ¡Rico! ¡Me lo merece, compañero! ¡Bueno aplauso! ¡Buena monta! ¡Buena jugada! ¡Tiene este espectacularísimo! ¡Un toro berreto amanejado! ¡El castaño! ¡Allí arriba! ¡Bonito el toro! ¡Eso! ¡Echo el enlazo, compañeros! ¡Echo el enlazo, compañeros! ¡Está reflejado el toro y se puede voltear! ¡Y esta es la bajada! ¡Con el aplauso de todos ustedes! ¡Eso es lo bueno! ¡Vámonos a las tablas del toro! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ay, sobre la chica! ¡Madre santísima de Guanalupe! ¡Ahí viene este toro! ¡Ha salido Recio! ¡Es el tatijero que haciéndo mal batido! ¡Su jinete es el lúpillo de Ayarín! ¡Se lo está llevando completito! ¡Ahí está con las dos manos en los anillos! ¡Bien pegado, bien pegado! ¡Cicoteo a la vuelta! ¡Reparo que le de gira! ¡Le chico es del carril! ¡El jinete bien pegado! ¡Las palmas se escuchan! ¡Las palmas se escuchan! ¡La polvadera se levanta! ¡La polvadera se oye! ¡Ah! ¡Ahí está esa jugada grande! ¡Sí, señor! ¡Voltar el estilo polífano es muy fácil! ¡Ahí lo tenemos! ¡Viene el lazo! ¡Sí, señor! ¡Han caído cabezales! ¡Vamos a ponerlos! ¡Lazo zurdo! ¡Lazo! ¡Ya se está pegando el toro! ¡Échale el lazo! ¡Qué duro ves! ¡Échale el lazo chino! ¡Está a punto de bajarse este muchacho! ¡Pegado! ¡No le das la botella! ¡Hora! ¡Vaya monta! ¡Vaya jugada! ¡Este toro de raza suiza color tabaco! ¡Opaco el toro de color! ¡Ha llevándose una monta buena! ¡Hermosa, linda! ¡Un jinete bien hecho! ¡Los jinetes de la loma de Jalisco! ¡La jefe de jefe soy yo! ¡Échale un aplauso! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Fuerte ese aplauso! ¡No se vayan! 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 ¡No se vayan Ahora lo que participa en los grandes torneos, ahí viene, pide falta, ¡vámonos! No preparó esos chicoteos, en vuelta larga levanta el cuadril, los cuatro pezuñas, está volando por los aires, se va, se va, se está descoperiendo, se incomoda, se incomoda, se fue, échalele a eso muchachos, échalele a eso, échalele a eso, hay peligros, sí señores, ahí está la goberna, ¡cuélve su abrazo! ¡Vámonos! ¡Fuerta! ¡Sí, señor! ¡Ay, dolor! ¡Qué dolor! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta... Você te entrega! esperando que su rival salga, ahí tiene puertas, sale limpio, sale limpio, sale bien sentado, ahí lo lleva, el toro cae, el toro pierde, ahí está, seguimos avanzando, sigue la revuelta, sigue la revuelta, tiene que bien centrado, una mano arriba y el toro sigue, échale un aplauso, échale un aplauso, fuerte aplauso, que no se caiga, que no se caiga, ahí está, el toro sigue perdiendo, bailazo muchachos, bailazo. Tiene que haciéndole una boca hermosa y se baja con el aplauso de ustedes, oiga, sí señor. Eso, eso. Y el rojo, así subyendoce el toro, ahí está este toro, reparándole por todos los aires, está acomodado su jinete, el fallo de Cristo, el toro está jugándole, a la vuelta y vuelta, vuelta a la izquierda, es el Mickey Mouse, ahí está el Mickey Mouse. Está peleando su jinete, lo está dominando, échale fuerte el aplauso, échale fuerte ese aplauso, ajá toro, ajá toro, ajá toro, capirote. Ahí está su jugada completa, esto es una queda muchachos, con el lazo de ustedes, ahí sí, quizás. Bueno, listo, señores, ven de la bajada, en el aplauso y que se escuche esa vía. Nos vemos compadre, nos vamos a ver la novela de mi novia Miki Ya nos vemos en el final de las estrellas